El jugador Oribe Peralta solamente disputó seis jornadas de Guardianes 2020 para Chivas de Guadalajara, pero Víctor Manuel Bucetich apostó por él en un momento importante. El miércoles, cuando el rebaño estaba igualando en cero ante el América por la Liguilla, el entrenador decidió meterlo en cancha y verdaderamente respondió. Si bien Oribe no fue determinante en el marcador final, lo cierto es que estuvo constantemente generándole peligro al arco defendido por Guillermo Ochoa. No obstante, y a pesar de haber ingresado en el partido más importante del año, todavía no sabe si continuará con el equipo de Guadalajara, dejando la puerta abierta. El futuro es incierto. Por la pandemia he dejado de hacer planes y estoy tratando de disfrutar. Me queda un año de contrato, pero hay decisiones que no dependen de mí, reveló el delantero de 36 años en diálogo con Marca Claro, poniendo en contexto que será una decisión del entrenador de turno, así como también de la directiva. Con su futuro sin resolver, Santos Laguna seguramente será uno de los equipos que lo irá a buscar en el próximo mercado, ya que allí obtuvo dos ligas MX. Su valor actual, de acuerdo a Transfermark, es de cerca de un millón de dólares, aunque es una realidad que se puede llegar a un acuerdo por un precio menor. Por el momento, Oribe se concentra para la vuelta de los cuartos de final ante el América. La clave está en nosotros, en ir con la inteligencia y valentía de buscar otro gol. Tenemos que hacer goles para avanzar en la serie y obligar a la América para que busque el partido. Con la calidad del equipo podemos lograr el triunfo. Tenemos que saber manejar la ventaja. Finalizó Oribe Peralta en dicha entrevista.